Divido el cabello a la mitad, luego del lateral hacia mitad de oreja, coloco una liguita para separar esta, luego del otro lado divido hacia mitad de oreja, también coloco una liguita más. Continuamos sacando una división vertical más o menos de un centímetro. Del otro lado también. El resto del cabello lo peinamos hacia atrás en una coleta, la sujetamos con una liga más. Esta división la dividimos en dos, así de esta manera y la división de atrás sujetamos con una liguita. La división del medio la trabajamos con G. Tomamos un mechón delgadito, lo dividimos en tres, paso el mechón de la orilla por debajo hacia el centro, la otra orilla por debajo hacia el centro. Continuamos tejiendo una vez más y alimentamos el mechón del centro. Recuerda que los mechones los vamos pasando por debajo y alimentamos el mechón del centro que queda por debajo. Continuamos tejiendo y aumentando cabello a la trenza. Conforme vamos trabajando cada una de las secciones, voy trabajando cada una con G, para que éste no endurezca tan rápido. Aquí voy avanzando la trenza postiza a todo lo largo de la sección. Voy tejiendo y aumentando el cabello. Hasta aquí he terminado de agregar todo el cabello de la sección, así que continúa hasta el final y coloca una liguita. Trabajo esta sección con G, tomo un delgadito mechón, lo divido en tres y comienzo a tejer, pasando los mechones de las orillas uno a uno por debajo. Una vez más, aumento cabello al mechón del centro, por debajo. Y así vamos a ir continuando, tejiendo y aumentando cabello al mechón del centro. Así hasta aumentar todo el cabello de esta sección y continuar normalmente, así hasta el final. Continuaremos con el otro lateral, realizando los mismos pasos que el lateral anterior. Vamos trabajando estas trenzas postizas o invertidas o trenzas pegadas a la cabeza, de la misma manera. Recuerda que previamente aplicamos gel conforme vamos utilizando las secciones. Continuamos trabajando la cuarta sección, aplicando gel y realizando la trenza pegada a la cabeza. Recuerda tomar los mechones de cabello lo más fino posible. Alguna recomendación que yo te doy es que si a lo largo de la trencita estalen pelitos, coloca un poquito de gel en tus dedos y deslízalo a todo lo largo para integrar sus cabellitos sueltos. Ahora las secciones de enfrente las trabajamos con gel, peinando a su vez y enrollando hacia atrás. Le decimos a la niña que nos ayude manteniendo o susteniendo este mechón, para que no se afloje. Igualmente del otro lateral. Trabajamos con gel y enrollamos hacia atrás. Vamos a alzar el cabello, la coleta hacia el frente y unimos por debajo de la nuca con una liga más. Tomamos la primera trencita, la posicionamos aproximadamente a la mitad o donde queremos que quede. Pasamos la aguja topsy, debe ser una aguja topsy chiquita de estas, que sea flexible, que pase ligeramente por la trenza. Deslizamos esta por el arillo y jalamos cuidadosamente sin jalar a la niña. Cuidadosamente tiene que pasar. Vamos presentando la trencita más o menos donde queremos que quede. Y la recomendación es pasar primeramente la aguja topsy, que sería un poquito lo más complicado. Que pase casi totalmente para solo pasar sobre el aro de la aguja topsy la trenza y deslizar más rápidamente, sin jalar a la niña. Ahora solo colocamos este lindo corazón, dándole forma más simétrica y uniendo con una líquida. Así. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo, pasando primeramente la aguja topsy y doblándola para que pase más rápido. Y luego ya pasar por el agujerito de la aguja topsy la trenza y deslizar más rápido. Continuamos decorando nuestros bellos corazones con estas piedritas que ya traen pegamento. También puedes colocar cualquier decoración de tu preferencia. Y listo, aquí tenemos un hermoso peinado fácil para niñas en forma de corazones. Fácil y rápido. Recuerda que yo soy Viridiana, este es nuestro canal Viri You and Moon. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos un lindo comentario. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.